Oye jueves y bienvenidos al ciclo de Sherlock Holmes Hoy voy a interrumpir las video reseñas de opinión de los libros del canal Holmesiano Para traerles algo diferente No se trata de un libro, sino se trata de un manga Acá está Deja de hacer bromas estúpidas Se trata de un manga inspirado en nuestro detective Seguramente ya lo conocen, seguramente no lo conocen, no lo sé Pero es un manga que se me fue presentado hace mucho tiempo Cuando estaba en colegio por parte de un amigo Se trata del detective Conan No Es Conan de Gosho Aoyama Ese mismo A quien conocí gracias a mi amigo Jaime Quien tiene un vlog acerca de este detective Les invito a que lo visiten Seguramente ya conocen este personaje Pero para quienes no lo conocen Aquí se los presento No me considero un experto en este detective Pero sí debo de afirmar que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Tengo algunos mangas de este detective Como pueden ver Creo que ha regalado otros Cosa que no debía haber hecho Pero bueno Es un estudiante secundaria llamado Kudo Shinichi Quien tiene una capacidad deductiva así igualita a la de Sherlock Holmes Tiene una novia con quien también estudia con él Y el papá de esta novia es un detective loser Que se dedica más que todo a buscar infidelidades y toda la cosa Y aparte que tiene un amigo que es un científico Kudo Shinichi trabaja muchas veces con la policía local La cosa es que un día estaba investigando a unos hombres de negro No lo que piensan Sino que son unos hombres que se visten de negro Por eso que se llaman hombres de negro Pero no son los hombres de negro que investigan extraterrestres Y que cuidan la humanidad de la escoria alienígena Investigando esta mafia Especie de mafia llamada los hombres de negro Los descubre haciendo un intercambio De una especie de medicina con dinero No sé, algo así Y alguien viene por atrás Y le tira un manotazo Y cae inconsciente en el piso Y cuando está inconsciente en el piso Le dan a beber una pastilla experimental Una pastilla experimental lo que hace es volverlo niño Pero con su mentalidad de adulto O de joven adulto O de adolescente Adolescente El muchacho está un poco desorientado A la casa de su amigo el científico Toma el nombre de Conan Cuando está contra la pared Y tiene una persona interrogándole Y ve hacia atrás Y descubre un lomo de un libro de Shadowhomes Y dice Arthur Conan Doyle Y de ahí saca el nombre de Conan El muchacho queda como que encargado Sobrino del científico este Y termina mudándose de forma como que De adopción en la casa de su novia Donde está su papá El loser, este detective Y es allí desde donde va a empezar a resolver los casos Su amigo el científico le va a entregar unos gadgets Que le va a poder ayudar en seguir resolviendo casos y encontrar la cura para volver a su tamaño normal O a su edad física normal Digamos Le entrega unas zapatillas capaces de patear O sea, regula la intensidad de pateo Digamos Le entrega también un reloj Que contiene una aguja adormecedora O sea, dispara con esa aguja A cualquier persona y le puede quedar dormida Y aparte tiene un listón en el cuello así bien mono Como ven acá Que tiene una especie de micrófono Que le permite cambiar la voz a la que desee De tal forma que utiliza al papá de su novia Para resolver los casos Durmiéndolo y haciéndose pasar por él Para resolver cada uno de los casos Con lo que este detective loser Se vuelve súper famoso gracias a este chico Que en realidad es un súper detective Si les recomiendo mucho que lo puedan seguir Si no lo conocen Aparte de los mangas También tiene películas con personas Acá solamente he encontrado una Pero tengo otras en mi casa Sé que ya han pasado más de 5 años Desde que se publicó este manga Pero siguen saliendo más y más ediciones Y hasta donde sé El muchacho todavía no crece Lo cual es un poco raro Pero bueno Si conoces al detective Conan Te invito a que comentes Tus opiniones sobre este detective Si no lo conoces Búscalo No sé Seguramente te lo puedes bajar de algún lado O no sé Y no me quiero ir sin antes Es dejarles un fragmento De un trabajo que hice en inglés Cuando estaba en colegio Donde recreamos una escena de Conan Claro que le cambió un poquito el guión Ojo que son escenas filmadas hace 10 años Con lo que la calidad No va a ser tan óptima Pero bueno Ahí se los dejo Y nos vemos La próxima semana I'm high school detective Kuro Simpichi When I went to an amusement park with my girl I saw a suspicious transaction with a man in black I didn't notice his accomplice coming at me from behind The motherfucker gave me some potions And now I'm a comatose So now I'm resolving every case in my imagination The true is only one So what are you going to say now She was 16 years old She wore black suit Black shoes She has black eyes How do you know that about the killer? The killer? I was talking about the body Biografías de la enciclopedia británica presentan Directores de cine fracasados Estamos siguiendo los pasos de un director de cine muy famoso Limeño Con caracteres japoneses Y ropa de Miami Estamos en los pasos de... Voltea, voltea, voltea She was killed by gum Cover from poison But rice is a faster one Because it kills cookies in instant So quickly buy it now Hola, soy su amigo el bicho No olvides que mis redes están en la caja de información Y si no estás suscrito, suscríbete Que tengo un video cada semana Puedes chequear mis otros videos haciendo click aquí Y no olvides por favor de suscribirte O darle like O compartir este video Nos vemos Chao Y no olvides que 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 no olvides que